hola que tal chicos como están espero que se encuentren de lo mejor pues estamos aquí con un nuevo vídeo y como habrán visto en el título pues en esta ocasión te presento las alineaciones actualizadas de las selecciones nacionales y también mencionarles que como habrán visto es parte 1 así que pues me hacen falta equipos de selecciones nacionales y estos son los que pude recabar yo junto a mi compañero barayán marín por el momento les traeré la parte 2 ya cuando tenga todas las elecciones y una vez mencionado todo esto ponte cómodo mi crack y espero y disfrute este el vídeo y y y y y y y y Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video.